Lo fácil es callarse y no hacerse preguntas Cuando yo las hago siento que molesto y se asustan Yo elijo el arte siempre para cuestionar Soy ese artista que aunque llueva nunca deja de tocar Mis instrumentos son el corazón y mi voz grave Seguiré tocando aunque nadie pare a escucharme De pentagrama un follón blanco, la nota es lo que estoy pensando Somos personajes del guión que han impuesto Y yo el actor que no va a defender nunca más ese texto Me venden la peli como si fuese de amor Y solo veo torturas en cada escena del guión ¿Dónde hemos llegado? Se nos ha ido de las manos Triste paradoja porque ya no lo soltamos Se nos olvidó vivir dejando de fluir Todo se empieza a destruir cuando depende de un click Tecnología inteligente y cada vez más tontos Dicen que estamos cerca, mentiras, estamos rotos Queriendo llenar nuestras cuentas de seguidores Pero quién te tiene en cuenta a pesar de tus errores Siempre pa' la sociedad y no pa' nosotros mismos Buscando ser aceptados, escondiéndonos en filtros Publicaciones con más retoques de la cuenta Rogando me gustas Maldita dependencia, maldita dependencia De enseñar que estoy despierto Maldita dependencia de vender lo que no tengo Suplicando corazones en una red social Mientras el nuestro se va rompiendo cada día un poquito más No te apereza hacer crecer a nuestra planta Pero si te regamos al personaje que nos suplanta Estando más pendiente de si algo ha gustado En lugar de tocar el corazón de quien amamos Yo sigo con mis dudas y las cosas que no entiendo Porque siempre hay un móvil partiendo cada momento Dicen que es que siempre hacemos cosas importantes Pero que hay más importante que respirar y saber pararse Ojalá no miráramos un poquito más a la cara Ojalá no hubiese escrito estos versos mientras lloraba Nos hemos acostumbrado a ir rápido de una aplicación a otra Y vamos pensando que en la vida así son las cosas Peques que no corren ni juegan al pilla pilla Yo de pequeño reía, ahora escriben jaja de mentira Nos hemos vuelto fríos, ni una mueca en la cara Normal estamos vacíos detrás de una pantalla Van hipnotizados de casa a la escuela Mi Google Maps siempre había sido la mano de mi abuela Tanto que encontrar y que poco que buscamos Enseñamos tanto, de dentro nos olvidamos ¿Dónde están tus sueños? ¿Dónde están tus alegrías? ¿Dónde están tus besos? ¿Y tú eso que perseguías? Estand dijo que somos arquitectos del destino Yo me bajo de este barco que se hunde y me creo el mío Pero no me voy sin poner mi granito de arena Os dejo esta canción para pensar y poder romper cadenas La gente se va entregando por ahí a cuentagotas ¿Y qué pasa? Que relaciones sanas pocas No sé si es porque me dijeron 50 veces que no como actor Pero a esta película me la produzco yo y soy mi propio director En esta peli no hay reparto cerrado Esto lo puede protagonizar cualquiera que se atreva a soltar un rato de la mano Entro en el metro y ya nadie mira al que está cantando Cabeza abajo en la vida de otro mientras la nuestra se va escapando Compartiendo la vida partiendo cada momento En una realidad fingida por miedo ciego No quiero pasar por esta vida de puntillas Prefiero papel y boli y escribir historias sin mentiras El día que entendí que lo mejor era mi tiempo Dejé de perderlo el resultado de este cuaderno Porque no es lo mismo perder el tiempo que invertirlo Ni vivir historias que en stories llenos de filtros Las facturas son más caras postergando la reparación Por eso doy la cara y me dedico a esta canción También dejo restos de poesía en el camino Por si siento que hago el tonto que quizá lo olvido Recordar de donde vengo y también todo lo vivido Y como siempre cambio una excusa por un motivo Canciones cortas para adaptarme a los tiempos Si soy honesto tres minutos son pocos pa' mi talento O que hablar de este tema igual me cierra alguna puerta ¿Y sabes qué? Que me la suda porque soy de mente abierta Me reinvento contacto a pasito lento Ya no quiero más pastillas Ahora me curo escribiendo versos En Ibiza compuse en las faldas del castillo No te niego que era consciente de que iba construyendo el mío Mi palacio Un poco más despacio es en mi lema Quizá no escribo tantos whatsapps porque estoy escribiendo temas Recuerdo que llovía y me ofrecieron un paraguas Se lo agradezco señora pero quiero que el agua limpie mi alma Cuando hace frío queremos que llegue el verano Y cuando nos da el sol en la cara queremos nieve y abrigarnos Nos llenamos la boca con el presente y la paz mental Y casi siempre se queda en un pie de foto de Instagram Como esas parejas que se van de fin de un hotel Y les ha faltado enseñarte que se corrieron follando contra la pared Yo es que me niego que una herramienta tan productiva me juegue a la contra Y sea la dueña de mi vida Hoy doy las gracias a mi padre, a su arte y a la guitarra en el parque Aunque no le mirara a nadie y a mi madre por estar siempre Ser fiel y constante y tener la fuerza y sacrificio de sacar a sus hijos adelante Os amo y todo eso es lo que potencio como artista Amor propio, había carencias y aprendí a darme caricias Y no perdí de vista, no solo en alfombras y revistas El arte me acompaña de noche escribiendo sobre esta pista Yo seguiré buscando sentido en esta vida Y así no siento que dependo de una notificación vacía La vida son dos días y eso es lo que hay Uno te lo pasas aparentando y el otro regalando likes Siempre en busca de los mejores hashtags Que locura, toda esa mierda dije hasta aquí Basta que tortura, no lo quiero tanto en mis manos Y en mis manos hasta cumplirlo Le sacaré provecho acariciando a mi sobrino Mira a esa pareja, no se mira la cara Que pena, sigue mirando Crees que solo un momento se ha convertido en un hábito Y ahora estoy enfadado Y te juro que me lo trato Mi terapeuta está al corriente de lo que me pasa con este aparato Ya no miro tantas historias, así ordeno las mías Convierto mi lágrimas en tinta y me salva esta poesía Me venden las redes diciendo que este es chamolazos Y yo siento un nudo en el pecho a los diez minutos Así que paso y un ruido en la cabeza Que me atormenta y que me aleja Que me hace perder el foco de lo que en realidad más me llena Dijo que los pájaros están flipando desde las alturas Viendo como caminamos siempre cabeza abajo Y con dudas sinónimos de tristeza De dolores de cabeza De sueños frustrados Y de ver que no consigues tus metas A lo lejos en un bar Ve a una familia sentada Deben hablar por el chat del grupo Porque nadie dice nada Tampoco cambiamos la hora Lo tenemos todo hecho Ojo lo fácil no te paralice Y no sepa donde está tu techo Hay cosas que ocurren Otras te las tienes que currar Yo le di espacio a mis penas Y las he convertido en rap Cambian barrotes de prisión Por cristal de una pantalla De alguna forma también soy preso Joder mi cabeza no para No calla Cuando acabe el tema se acaba Mi condena Comparto medicamento Para que se cure quien pueda Y no quien quiera Porque queremos mucho Y hacemos poco Sociedad de consumo Y entretenimiento Mal del coco Yo soy aquel niño pequeño Y ahora que hablo del coco Que venga ese hombre O el del saco Y me saqué de este mundo roto No estés donde miren Más un teléfono Que tu cara Si no te tienen en cuenta Lo siento vuestro cuento No vale nada A mi madre le decían Su hijo no para de hablar Y mira mamá O lleno a la nevera Hablando sin parar O lleno a la nevera Marcha Gracias.